...bloqueo a Tariqus para que hacen que pegan y apis a Xcapuncha y Peña, para que unapis buscadis para que gancunca y yantapis. Compañero, al interdejo, ¿cuáles son las medidas de presión para que hacen que eches? Bueno, son las tardes, señor periodista. Me he hecho agradecer hoy, yantapis, que hay punto de bloqueo, muchacharimos, y mantanogayupis, petición neotas, exiliché y monaspa, y nayataj, derechos neotas, espetakunanta, monaspa, que hay punto de bloqueo de Tariqeo. Compañeros, nogayo más que todo, Munaigo, maichos que hay gobierno, Luis Arce, Catacora, Azca, tiempo, mañacuyo, petición neotas, como campesinos, mañacuyo, alpapatate, caosayo, y charpugayo, caosacuyo, chaimanta, mana cancho, diésel, y tractores, mana, trabaja, chancho. Entonces, compañeros, en ese caso, sumacuyo, diferentes organizaciones sociales, maichos, a nivel nacional, Luis Arce, Catacora, resuelvenanta, cae, canasta familiar, tema de combustible, tema del dólar, y hazca peticiones, caen compañero periodista, chayrao, nogayo, ca saeo, como autoconvocado, semana, nogayo, tanipi, obliga, xoayucho, nitaz, nogayo, defiendeseucho, personata, señor radialista. Entonces, compañeros, caipi, xanco, gente, xabiasga, mana, gobierno, peticionesta, y machos, mañacuyo, chayonata, mana, cumplincho, a charaigo. Si es que cumplin, manchayga, cae, gente, mana, aginata, xabiascun, manch. Charaigo, compañeros, nogayo, mañacuyo, naopasta, mañacurgao, pliego, petitorio, pero mana, xoayucho, mana, uyerigayucho, pero cunanga, mañacayu, zipunanta. Yo, zipunanta, cae, gobierno, mana, cancho, kapaz, zesuelvenampag, pliego, petitorio, y machos, mañayinen, como, gente, campesino. Entonces, charaigo, zipuchun, lucho, arce, chayetakunitang, mañacayu, manaña, dialogota, no gae, munayu, ñacho. Compañeros, yanapodaychis, neita, que viva, subcentral, toto, la casa. ¡Viva! Lucho, chayetakunitang, Lucho, chayetakunitang, compañeros, chayelatar para le yacetakunitang. Adios, m manta bueno pues en caipinogayo bloqueado como subcentral doctora pampa y como regional también primero de marzo rodeo y también como provincia va como provincia harán y jizik shankichis como provincia harán y como cono sur lo que escuchan desde cruce vacas también en rodeo y aquí en casa tutora pam y cesano también compañeros bueno compañeros que hay clarito cachan mano y ericuncho petición yuta en luis arce catacora mayor y 8 y chayraut kai piblo que sea yo un día chishankisina en estamos en crisis económica compañeros dólar subipón gasolina manacancho y también tu kim a su visión compañeros pero no van a estar y compañeros mana producciones maná que hay matas tarpón chayraut kai piblo que sea yo desde bases bloqueas para el chayo compañeros y como armados de chikus compañeros ni apagman sin a cacho y también con a diferentes provincias con mucha fuerza con mucha unidad que hay bloqueos en zina hasta huyerchik una cama cacho en compañeros y bueno pues muchas gracias y ni rimanta que viva subcentral de torapampa que viva central de general primero de marzo que que viva que viva conozor que viva instrumento político gracias ajena carisma gashan guas compañero para la rikuspa canca a ver que ajena mantapis paipi se pronuncia cuspa que se han coca y compañeros de ñaupa van a ver bueno ajena mantapis paipi se pronuncia cuspa gashanku caiche campi compañeros de ñaupa van a ver bueno ajena mantapis paipi se pronuncia cuspa gashanku caiche campi caig gobiernos central no gaya cuta jaspa cargayco ajena luchillapitach cunampitach traicionazpa cabaico caigactamase cuna maigren cunachis caipitaricunco axca preocupación mantaricuico y maraicuchus canasta familiar mai jinata subipum jinata el tema de combustible tambien uge escasez tean a iaxca necesidad tean caiglugarpi y tucuy bolivia soyuntimpi chaimanta kikillantatach crechita monabaico el tema del dólar diálogota mañahuaico masca cutista y manata junta chanchu ñarach huelgapi ñarach marcha pacificapi ñarach bloqueospe ni jaikach diálogota mas cancho manachayga mascan diálogota maigrenchus al ex presidente fangebo morales tajapinampag detenenampag chaipach diálogota masca huaico creenco mana entiendes caicuta mana comprendes caicuta no gaico nico caipunto de bloqueo mantapacha señor presidente maigrenchus ministros vendidos maigrencunachus hermanos nikota en diferentes puntos de bloqueo ñarach en epizana ñarach en barutani deteneita munachanko atentaita munachanko contra subida de nuestros hermanos derechuncuta mascaspa delito paigunapag necidata mañakus raiko caimanta pachan nico maigrenchus caxanko en los puntos de bloqueo tutapichiripi creespa paiguna gananapag kai batallata creecuta ganaita imena tachus ta abuelo nico abuelas nico agaitienpupi baki arganko maigrencunachus caipolíticos vendidos caipolíticos golpistas kikillantatach nico en la manta caipampo mantapacha caipuntos de bloqueo mantapacha nico bencisaiko y bencisaikuta jayaya los puntos de bloqueo hermanos jayaya el proceso de cambio aginatanispa hermano caimanta pacha resichico con mucha fuerza amades mi anankuta amatak saiko nankuta hermanos nico hermanas nico maigren kunachus puntos de bloqueo caxanko caimanta pacha nico al gobierno central al gobierno también al viceministro caimanta jagaiman hermanos nico abasallasea zi kurenga golpeasea maltrataa cepampi caxaico hermano mana de jasaikuchu La justicia tarde o temprano.